ENCUENTREN A LOS FALSOS Ustedes volvieron a fallar una vez más. Bola de tontos incompetentes. Lo sentimos tanto. Fue culpa de los Minifors. ¡Combinaron todas sus fuerzas! ¡Basta de excusas! Pero es cierto. Esa combinación de fuerza es una molestia. Tengo que hacer algo pronto. ¡Preséntate, D-Strong! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soltísimo! ¡El alien te puede crear dobles! ¿Pero qué es todo esto? ¿Por qué le hiciste eso a mi hermoso rostro? ¡Regresanos a la normalidad de inmediato! ¡Oh, maestros senos! He soñado con este día desde que nací. Desde su desaparición. Muchos tomaron otros caminos. ¡Pero yo! ¡Yo lo estuve esperando, maestro! Be strong. Ahora necesito tu poder. Sus deseos son órdenes. Escuchen bien, zánganos. Sálganse de una vez. El maestro no confía en nosotros. ¿Nos va a despedir en cuanto tenga a todos sus exseguidores de vuelta? ¡Mira lo que encontré! ¡Vamos a cubrir! ¡Qué rico! ¡No! ¡No quiero que eso pase! Entonces, hay que demostrarle que también somos útiles. ¡Miren esto! ¿Eso es lo que creo que es? Yo mismo lo diseñé, analizando las batallas pasadas. Con su permiso, señorita Kara. Por supuesto. Digo que es momento de darle a los Miniforce una lección. ¡Son los mejores! La popularidad de los Miniforce está al tope. ¡Ah! Pero es obvio. Siempre fuiste grande, pero ahora eres más. ¡Un fenómeno mundial! ¡Tronforce X, eres invencible! ¡Son tan grandiosos! ¡Estoy tan feliz! ¡Y yo soy su amigo! ¡Tengo mi maní! Conmigo y el Tronforce X de mi lado, el mundo está en buenas manos. ¿No está siendo algo presumido? Aún no sabemos por qué los aliens atacan a la Tierra. Lucy tiene razón. Es probable que existan muchos más ataques, ¿no? No podemos bajar la guardia. No, se equivocan. No teman, porque Tronforce X acabará con todos los villanos que vengan. Tenemos noticias. El Tronforce X ha sido destruido. Nos acaban de informar que lo atacó un alien gigante. Y el Tronforce X no pudo contra él. ¡Ay, no! ¡Eso no es cierto! ¡Ella dijo que perdimos! Tranquilo. ¿Estás loco? Estamos aquí y no pasó nada. Es cierto. Pero, ¿por qué dio esa noticia? ¡Es una noticia falsa! ¡Ay, ¿por qué lo hacen? Ahora, todos creerán que esa noticia es cierta. Igual que Jackie. ¡No, no, señor Bolt! ¡No te puedes morir y dejarme aquí solo! Jackie, aquí estoy. Estoy con vida. Tengo más noticias. El ataque de los aliens se acabó por completo con el ejército y la policía. ¡Tenemos que actuar! Momento. ¿Por qué? También eso podría ser noticia falsa. Bueno, entonces, ¿qué proponen que hagamos? ¡Llamada de emergencia del cuartel! ¡Muy bien, en marcha! 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 falsa. ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué lo hizo? Quiero que vean esto. Las personas creen que los Miniforce perdieron y están aterrados. Salieron a las calles causando caos en todas partes. Es posible que el enemigo tenga ese plan. ¿Entonces su plan es hacer caos? No se detectaron entradas sospechosas y la noticia falsa salió de la estación de televisión. Y eso significa que el enemigo está ahí. ¡Vayan a la estación de televisión ahora! ¡Sí, Comandante Chen! Miniforce X Transformación Corren por la oscuridad, demuestran gran tenacidad, hacia el sol resplandecerán. Son Miniforce X de grandes poderes, son los Miniforce X. Vienen a defender, la paz al mundo restablecer, son los Miniforce X. Ya, todo se terminó. ¡Los aliens nos van a matar a todos! ¿Y ahora quién nos va a salvar? ¡La energía negativa está subiendo a una gran velocidad! ¡Gracias al poderoso seguidor de Xenos, Thistrong! Por desgracia, han vencido a los Miniforce. Ahora nadie puede ayudarnos. Esperamos que suceda lo peor. Ya me cansé de las noticias falsas. ¡Volk! ¡Xami! ¡Max! ¡Lucy! ¡Miniforce X! ¡Los Miniforce falsos están aquí! ¿Qué? ¿Crees que no somos verdaderos? Tranquilo. Esto es ridículo. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! ¿Quién está ahí? ¡Qué alivio verlos! ¡Los aliens nos encerraron aquí! ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¡Sabía que eran falsos! Parece que por fin nos descubrieron. ¡Soy el poderoso Thistrong! ¡Con el poder de crear muchos dobles! ¡Dthrong! Entonces, ¿quién es el Miniforce más fuerte de todos? ¡Lo descubriremos ahora mismo! ¡Dthrong! ¿Entonces hay Miniforce falsos? ¿Hm? Tú no eres un Dancho falso, ¿verdad? ¡Soy el real! ¡Debes creer que soy el real! ¡Señorita Kara! ¡Está listo! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿Eres la Lucy falsa? ¡No! Sí, es la falsa, ¿verdad? ¡Oye! ¡Yo soy el verdadero! ¡Ah! 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 ¡Tú eres el falso! ¡No! ¡No! ¡Yo soy el verdadero, Bolt! ¡No! ¡Soy yo! ¡Te digo que soy yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo creo que tú eres el falso! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Yo soy el verdadero! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Miren qué tontos! ¡Peleándose entre ellos sin parar! ¡Esperen! ¿Recuerdan que hoy Jackie nos llevó comida, no? Digamos que fue todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Mani! Los que contestamos somos los reales. Sí, es cierto. Ahora que sabemos quién es quién... ¡Vamos a darles una lección! ¡Vencí al Sammy falso! Y veo que lo disfrutaste. Bueno, al menos solo fue al falso, ¿no? ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Pues regresaré! newspaper,... cartón, ¿eh? El